¿Qué tal amiguitos? Pues hoy les voy a dar otro paseo por otra tienda que no es de cómics. Es más bien un bazar que se encuentra en Tucson, Arizona. Se llama Booksman. Creo que la traducción fea sería hombres libro. Y es un bazar que me fascina de Tucson y es mi lugar favorito de visitar en esta ciudad. Porque además de tener cómic, tiene un poco de lo que a todos nos gusta. Y bueno, yo entrando a esta tienda me voy de izquierda a derecha y les enseño que claro, es una librería de segunda mano gigantesca. Esta parte de aquí es solo arte, pero tiene muchas variantes de arte. Tiene fotografía, tiene ilustración. Y como ven, yo siempre me voy al área para buscar artbooks y así dibujitos, dibujitos. Aquí tenemos un artbook de todo lo que hizo Alex Ross para Dynamite Comics. O no todo, pero en parte. Está muy padre, muy interesante. Y pues por ahí te puedes encontrar más artbooksitos. Y claro, no siempre vas a encontrar lo mismo en esta tienda. Así que si ves algo perrón, date de volada. Y pues yo ahí vi varias cosas. Miren, este librito recuerdo que salía en las Loot Crate. Está muy padre. Y cuando lo abres en la primera página vas a encontrar el precio. Claro, viene con lápiz para que puedas borrarlo en el momento en que lo compres. Y ahí, claro que no se vio nada porque no soy muy buena grabando. Pero pues, va. Ya me salí de esa parte. Y miren todo el librerillo. Yo suelo ver un poquito de lo de cine y de tele. Porque puede haber, aparte de artbooks, también libros de... Como de portadas o de carteles de películas. Allá vi uno de arte steampo que estaba muy bonito. Esta vez iba muy corto dinero. Así que iba como que haciendo mi buena selección. Y como ni siquiera había pasado al área de cómics, dije pues no. Aquí está un libro que nada más se trata sobre figuras japonesas. Así, juguetitos de esos que ven en el canal de Madhunte y así. Miren, los están bien curaditas. Estaba muy padre ese librito. La verdad me llamó mucho la atención. Y aquí seguimos. Aquí hay más de esta tienda. Está gigante. Tiene todo y escaleras para que te puedas subir a buscar. Pues así, ahí andaba. Ahí andaba. Una disculpa que el señor no moleste. Y pues hay de todo. Y no solo se queda ahí ya que también tiene mucha decoración que hace el lugar sentirlo vivo y con un alma. En serio, aquí se siente que las personas que trabajan en este lugar les gusta. O al menos no lo hacen meramente por un trabajo, sino porque les gusta ofrecer su servicio. Esta área de aquí no recuerdo exactamente de qué era. Pero por ejemplo aquí tenemos antigüedades. No sé exactamente las palabras. Pero vasijas y todo eso. Y como es normal en Tucson, hay minerales. Hay minerales en esta tienda. No son muchos, pero existen. Y esto es más que nada algo que se da aquí en Tucson, Arizona. Aquí tenemos un área que es destacada de los empleados. Y está muy bonito. Por ejemplo, aquí estaba este manga de Fruit Basket. Y estaba por qué elegir este manga. Y pues se lo podías llevar si querías. Entonces está muy bonito. Me encanta esta tienda. Por eso se siente, neta. Se siente un ambiente muy perro. Tienen piezas de arte que algunos artistas locales han traído. Y meramente están de exhibición y con gusto. Tienen un área de puras cartitas. Yuggies. Vengan. Bañados. Pero vengan. Aquí hay cartitas chidas. Yo no les he dado, Yuggie. No más me acuerdo que en la caricatura vi este dragón. Creo que vi este dragón de 500 varos, ¿vale? Va. No juzgo. Compro cosas peor. También había demasiadas cosas de música. A mi parecer era, pues, algo impresionante, ¿no? Yo vivo en un pueblito. Así que ver todo esto en un gato. Estas cosillas, así viejillas. Ya saben. Reproductores de discos de vinilo. Y había consolas de juego. Esta no creo que sea la Atari, sinceramente. Creo que más bien es otra versión. Y había cartitas de Poké. Aquí agarré unas, pero la verdad no me salieron chidas. Ya se me salió un Pokémon perro. No, pues, pues al 100. Porque valían 25 centavos. Creo que se traduce en 5 pesos mexicanos. No tenía el tiempo de ponerme a buscar. Por eso dije que el azar me dé o me voy. Y me fui. Tienen demasiados DVDs. Hay DVDs. Hay Blu-rays. Son películas, series. Puede ser algo nuevo. Puede ser algo viejo. Pero tienen un friego. O sea, no te va a alcanzar el día estar en esta tienda. Tienen vinilos. Tienen los disques. Los... ¿Cómo se llaman? Los casetitos. No, hombre. Oigan. Si ven ustedes algo aquí que digan. No manches. Esa cosa. ¿Por qué la dejaste pasar? Pues así es esta tienda. Yo. Una hora para buscar. Y pues, ¿qué? 500 pesos no me va a alcanzar, tío. Aquí había un señor tocando. No lo voy a interrumpir. La verdad que este lugar sí te da un ambiente muy artístico. Y por ejemplo, este, pues este vato que andaba tocando una onda instrumental. No tengo exactamente idea que era, pero se sentía el ambiente en todo el lugar. Y se sentía muy padre. Personalmente, yo no sé qué está haciendo, pero sé que es un rollo que tiene su lore, así que todo bien. Había demasiados VHS de películas viejitas y había una sección exclusiva para Nicolas Cage. Yo no voy a decir nada, porque tengo una colección de películas de Nicolas Cage. No me pregunten por qué. Si quieren un video de eso, pues va. Y así. Venía con unos compitas, ya saben, los que me traducen. Aquí se me colaron, porque nos encontramos, porque se ponen al revés. Para el principio de la tienda también hay más libros, pero del otro lado, nada más que esos no me llaman la atención. Y aquí hay videojuegos. Hay un chorro. Yo actualmente no cuento con consola, así que no me puse a ver mucho. Todo para no tentar al diablo. Y pues sí, hay un buen de cosas. También hay jueguitos de mesa. Me llaman mucho la atención. Ahorita no tengo con quién jugar, pero había un montón. Y hay un juego de mesa que sí quisiera tener y no encontré, lamentablemente. Hay cientos de cosas y a veces no está lo que buscan. Este es el área que les digo que a mí no me interesa, que son de libros de fantasía, así como The Witcher, Harry Potter y todo eso. No me llama la atención. No es que lo menosprecie, simplemente no es algo con lo que me críe. Aquí están las figuras coleccionables. No son muchas. Sinceramente, este es el área como menos fuerte de ellos. Puedes encontrarte algo que te guste, pero que muy específicamente te guste. Como por ejemplo, está esta figura de Tomb Raider. La que tenía las chichis cuadradas. Está muy curada. Parece un muñeca inflable, pero está muy curada. Ahí están estas figuritas de los X-Men que de planos son los personajes que nadie coleccionaba. Y esta es el área de los cómics. Todos los cómics están a $3 y están embolsados. Y si no tienen bolsa, $2. Antes estaban más baratos, pero igual puedes encontrarte piezas perronas. Porque la gente de aquí, específicamente de esta tienda, no son completamente profesionales en esta área. Así que puede que te encuentres un cómic que valga mucho, que esté en $3. Este morro que está aquí enseguida, venía aprovechando eso. Me enseñó lo que había comprado y yo, ¡qué perrón! Y me dijo dónde conseguir las cosas chidas. Y de hecho, me sacaron varias cosas chidas y ahorita las van a ver. Aquí tenemos el área de TPBs, que vendece en los 3 paperbacks o los recopilatorios. Es lo que me encanta de aquí, porque te encuentras demasiado indie. Estaba uno de Monsters, que no pude agarrar porque de plano no traía tanto dinero. Pero costaba $400 pesos. Neta estaba regalado. Yo sí, me siento muy mal de no haberlo comprado, pero no me alcanzaba. Es lo que me gusta de esta tienda, que no son tan, 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 tan especialistas en cómic y manga. Y puedes encontrarte cosas a muy buen precio y a veces joyones. Que ni siquiera ellos saben que valían tanto. O ni tú sabes, llegando a tu casa te das cuenta y nada más lo compraste porque se miraba a perrón. Me ha pasado. Ay no, Getalia, mi maldición. Y bueno, eso es todo de esta tienda. Como les digo, el área enseguida era de puro libro adolescente. Pero les voy a enseñar lo que he comprado en Buxman de Tucson, Arizona. Y bueno chicos, les muestro lo que pude conseguir en la tienda de Buxman en Tucson, Arizona. Creo que solamente me voy a quedar con un cómic. Esta vez que vendría siendo este recopilatorio que tiene el origen, o bueno, la primera aparición de X23. Aquí viene todo lo de NY, sí o NYZ, no me acuerdo cómo se le dice. Pero pues Wannabe. Wannabe y vaya este, si me quedé de FAQ, se tiene que ir para mi colección. Cuando lo vi fui muy feliz. Creo que su costo fue de unos 180, casi 200 pesos. Y pues este sí se va para la colección, amiguitos. Ya está creciendo un poquito más. Cabe destacar, X23 es de mis personajes favoritos. Por eso es como que valgo de ella y como estúpida voy y lo compro. Y lo demás, pues creo que lo voy a poner a la venta en la tiendita que tengo aquí abajo en la descripción del video. Porque no iba muy preparada a este viaje. Así que solamente pude agarrar lo que dije. Bueno, me gustaría grabarlo y me gustaría pues tenerlo a la venta en México. Pues como está muy de moda Moon Knight, pude ver un tomito. Hace mucho tenía unos 3, 5 cómics de Moon Knight así como de esta época. Pero no tardar mucho en venderse y pues tampoco lo tiene un gran precio. Y válgame, ahora que salió la serie ya no tengo nada. Así que de pura suerte. Este estaba muy económico sinceramente. Y dije, bueno, no será por lejos la mejor portada de Arma X que tendrá esta serie de 12 cómics. Pero pues estaba en unos pocos dólares. Así que para adentro. Este no sé si se vaya a la venta ya que lamentablemente tuve un paquete que llevaba varias primeras apariciones. Que FedEx hizo la chistosa acción de desaparecerlo. Por suerte el paquete estaba asegurado por parte del Mercado Libre. Tanto como para mí como para el comprador. Así que el comprador obtuvo su dinero. Y yo con la pérdida de este paquete obtuve mi dinero. Pero en ese paquete se fueron primera aparición de Spawn, primera aparición de Domino. Y si mal no recuerdo, otra primera aparición. Entre otras cosas, la de Cable creo. Y no, fue algo muy triste por parte de los dos. Estar viendo que el paquete no llegaba y estaba en números rojos, números rojos. Nos devolvieron el dinero. Sin embargo, coleccionar estas cosas o bien buscarlas, tenerlas. Es como que un esfuerzo que aunque no se pague, pero pues te va a remunerar al... Se siente feo. Y pues me voy a contactar con este cliente para decirle, oye conseguí esta de Domino. Lamentablemente no es al mismo precio que la que te la vendí. Pero si la quieres, adelante y yo te espero. Si no, pues la voy a tener a la venta. Estaba este paquetito que tiene varios, creo que es toda la colección de los Arma X. Sin embargo, están... Están... Están rayados. No, no lo puedo abrir. Ahí están. Están rayaditos. Aquí podemos ver que tiene el certificado de autenticidad. Y esto, no lo voy a descifrar si es una firma. Si es una firma, no la he encontrado. No está en la Eiffel de huevo. Y no he publicado grupos de, oigan, saben si esta firma es de tal. Y pues bueno, tiene... Esta es la tarjetita de Deadpool, que es como que el más carito de conseguir. Y estos ya tienen las tarjetitas del equipo X-Force, de Shutter Star. Este también está rayadito. Este no está rayadito. Tiene el sellito del Deadpool. Tengo que investigar más de esto. Yo simplemente lo hice porque me gusta mucho esta portada y quería traerla. Quería la de cable. Y aquí creo que está la del equipo X-Force. Y esta tiene que ser la de Shutter Star. No. Esta es la de Sunspot y Gideon. Y pues ya estaba este paquetito rayadito. Y pues no estaba caro. Así que me lo traje para acá. Porque tengo un chorro de ganas de tenerlo en la tienda. Es uno de esos cómics que siempre digo, ¡Ay, no es caro! No es una primera aparición cara. Y me encanta tenerlo. Tenemos este Witches, que también por parte editorial Kamite ya está editado en México. Pero no ha sido muchas las veces que lo he podido conseguir. Así que si lo conseguí en inglés, pues todo bien. Y es prácticamente lo mismo que lo que viene en la versión de Kamite. Y el precio, espero yo poder dar prácticamente lo mismo. Aquí está. No acaba en el 1. No acaba en el número 1 esta historia. Así que tienes que investigarlo ahí un poquito más. Y este tomo usado de 300 de la serie Frank Miller. Que pues aquí recopila todos los tomos de esta novela gráfica. Usadito que también está ya editado en México por parte de Kamite Comics. Y esta creo que fue la cosa más grande que pude encontrar ahí. Y que pude pagar porque sí vi más cosas. Pero no quería, no sé, embolsar 400 pesos en ese ratito que no tenía dinero. Lamentablemente no me pude dar tal gusto. Pero sí pude traer un poquito de ahí. Y pues les comparto este haul o pues el monche de cositas que compré en esta tienda. Que está en Tucson, Arizona. Y ya saben si quieren ir pues ahí está. Muy bien de cómics y de otras cosas que espero se vean bien en el video. Y pues no me cabe nada más. No tengo nada más que decir. Así que les digo que muchas gracias por ver este video. Y pues espero pasen un bonito día, vida. Y pues si pueden, duren sangre. Bye. Pasando una moto. Pasando una moto. Ya, ya se fue. Ya podemos irnos. Como bien saben, algunos ya me vieron preguntando en grupos de Facebook. De que si estas firmas eran auténticas. Porque no se miraban a la firma de Rob. Pero parece que así firmaba en los 90. ¿Y por qué fregados firmaba en bolsita? Pues es igual que el desastre que con Superman embolsado. O sea, si firmas en la bolsita se conserva todo el near mint del paquete del cómic. Pues o sea, está en excelentes condiciones según esto. Pues aparte no se pierde la tarjetita que viene aquí. Y pues había muchas tiendas de cómics que sacaban sus certificados. Y aparte este pues tiene este sellito que viene en cada cómic. Es una pegatina con un sello del Deadpool. Y los demás pues no son del Deadpool. Pero este tiene la tarjetita del Deadpool. Y la firma está dorada por lo mismo. Y pues miren. Así está. Esta parte pues es plástico más. Esto es más duro. Es más pegatina. Y pues su certificado. Y me puse a checar los precios. Y guau, este cómic. O sea, el único que he encontrado en eBay. Así como que completo. Vale cuatro mil pesos. Yo ni de pedo quiero sacarle tanto. Pero estoy shook. Estoy así como de en la madre. Porque pues esto lo compré muy económico. Como vieron. Así que guau, salió la chida, plebes.